Música 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 Hey bienvenidos a este nuevo video Soy MyCrack y estamos de vuelta en Mini World con Víctor el Indio Trollino el Rey Príncipe y Timba Timba? Hola Música Te gusto Te apetezco Si pareces el hermano de Ambrosio Pero es que me han hecho así que quieres que te digan Os he traído a un mapa de trampas a un de run entonces sabéis como va no? Una persona va a ser la que activa las trampas y los demás te quieren tratar de superar todas las trampas y si llegamos hasta al final podemos matarle y así salvar nuestra vida pues ala a ver a quien le toca activar las trampas yo 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 y no yo 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 yoMon yo no quiero que me toque quiero mataros a quien le toca activar trampas pero si estas mas guapo que antes iero si Es verdad soy mas guapo pues mira Pero no deberías hablar como un cerdito Ah vale Ahí, ahí está mejor Ha salido cuerno Eso es que eres Ryus de engañado Que triste chaval Eh, que a mi Ryus no me ha engañado Porque nunca he acabado con él Venga, abre ya Solo puedes activar las trampas una vez, eh Así que si te confundes Uh, lo pasé Pero que se ha saltado la trampa No, 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 no No, ayúdame Víctor Que no pasa ni la primera trampa Que el trolino se salta a las trampas del tirón Que no pasa por donde hay que pasar Mira, mira Vale, yo creo que me voy a jugar y voy a ir por aquí Oye, pero que Ah, que os habéis convertido todos en cerdos A todos os ha engañado Ryus No Me lo hago, uy Eh Me voy, me voy, me voy No, no, no Ay, que es eso Que es eso Me salvé Me salvé Soy un proazo No, no, no RAPTOR Me habéis tirado con inútil de raptor Venga, otra, otra, otra Me voy a vengar No, no me venga yo Trollino ¿Quién le toca? Ah, que soy yo Trollino Lo siento es que te engañé con Con timba Venga Miquemba es real Viva la isla Miquemba Venga, gorrino, ábrenos que queremos empezar Os abro, os abro, os abro Eh, ya, ya lo has activado ¡Que no eres que actúe lo metes! ¡Tramposo! Que te tenia aquí conmigo Si, si No aguantas solo, eh ¡Ehhh! No, no, no. ¿Que solo se fue activar una vez? Trollino Pero váyanse Así cualquiera gana Eres un cerdo tramposo, Trollino Si, si, le toca otra vez, ¿no? El karma El karma Te pasa por cerdo Ahora una vez, de verdad, ¿vale? Si, no te preocupes Mira que me lo sé de memoria Venga, 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 venga Pero Trolli Pero si has dicho que una vez Joder No Que has controli Solo se puede tirar una vez, pero luego hay que reactivar Para que puedan pasar Trima, como antes Una, dos, sí ¡Uaaaaa! ¡CORRE, CORRE! ¡Ya está! ¡Muerde! ¡Muerde por creeper! ¡Muerde por creeper! ¡No, no! ¡No! ¡No puedo abrirme! Es verdad, es verdad ¡No! Vale, que te voy a abrir a ti también ¿Ya habéis encerrado vosotros? ¡Pobre Timba! ¡Lo ha matado! ¡Lo ha matado su propio hijo! ¡Lo ha matado! ¡Un tortugón! ¡Corre, corre! ¡Pero no me tiréis! Es muy difícil de pasar, eh ¡Quiero mi revancha, quiero mi revancha! ¡Aquí le ha tocado esta vez! ¡Aquí le ha tocado esta vez! ¡Aquí le ha tocado esta vez! ¡Otra vez te ha engañado, Rius! ¡Si! ¡Soy pepapí! ¡Pepapí! ¡Pepapí que era buena! ¡Yo te lo dejo! ¡Yo te lo dejo pasar! ¡Yo te lo dejo pasar! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Has tirado Trolli! ¡Polecito! ¡Corre, corre! ¡No, Víctor! ¡No! ¡Bueno, ya aprovecho la distracción! ¡Maaaiii! ¡Hey! ¡Hey! ¡Qué le va a dar tiempo! ¡No, no seguir así! ¡Que estoy haciendo muy bien! ¡Cállate abajo! ¡Que sale aquí! ¡Hay una barrera! ¡Hay una barrera! ¡Pero qué es? ¡No! ¡Aaah! ¡Para eso! ¡Son flechas! ¡Se mueve, se mueve! ¡PARALO! ¡Que no me voy a caer! ¡PARALO INÚTILES! ¡No lo paréis! No lo pongo de esas Soy super buenos Dejar de campear, cerdos asquerosos Es congelar a puerta correcta es esto Sí Me la juego Si no tenemos razón Si no pasa nada Me la juego No No justo lo estaba haciendo todo bien Y me mata una que ni siquiera es trampa ¿Quién le toca? Cada vez que apareces ahí Miquelino es menos real No digo más Hay engaños Trollino rima con gorrino Si Encima hace trampas Reactiva las trampas varias veces No, eso lo he hecho solo en la próxima Y ese botón que tienes detrás para que sirve Corre, corre, corre Yo sigo avanzando Yo sigo avanzando No espero Cuidado con los raptores Eso está pasando Tienes que reactivarlo Reactiva, reactiva tramposo Creo que te va a tirar eh Víctor no te fíes Corre Víctor cuidao No, no Que trampo Al click sin querer Eso no vale Eres pasto de raptores eh Al timba le dejo pa que tengas compañero Y porque has sentido las trampas como veinte veces Vean, vean Vean, vean que... No, no, escapa No, no, no Sal, sal, sal Ábrele, ábrele Y no mueve No No, que esta gira y gira Es giratorio Vamos timba esta especialidad El parkour Ya tiene que ir No, no, no Me pongo nervioso Me pongo nervioso Salta, salta, salta No podemos saltar Corre, corre, corre No, no, no Por que puerta fui antes Izquierda y derecha Mike Izquierda y derecha Es al revés Que asco Me estaba insistiendo que ya no te voy a dar más la oportunidad Oye, oye, ya no te voy a dar más la oportunidad Pero, pero si me lo has dicho mal Me he confundido yo Me lo he dicho mal No se, oye Ehhhh Pero para quien le he dicho Un puente elevadizo Vuelve, devuelve No, no, no vale creerais Es el final no? ¡Chicos! ¡Hombres cerditos! ¡Hombres cerditos! Eh, yo me voy, hasta luego ¡Adiós, amigo! ¡Creo que ha llegado al final! ¡No, no ha llegado al final! ¡Creo yo que sí! ¡Toma, Tifa! ¡Toma! ¡Por intentar matarme! ¡No, Tifa! ¡No! ¡Voy a mataros a todos! ¡No! ¡Pero, pero dejar de huir, cobardes! ¡Qué asco! ¡Hasta el final del mapa, en serio! ¡Pero quiero morir! ¡Que habéis perdido! ¡Asumir vuestro lugar! ¡Pero quítate! ¡No, que viene! ¡Tres mil años más tarde! ¡Uh! ¿Dónde se habrán escondido a estos huirros? ¡Que anda! ¡Fuera! ¡Que ha tocado por saco! ¡Y un ganador! ¡Es el auténtico y el único perro! ¡Uh! ¡Pero bueno, chicos! ¡Vamos a dejarlo por aquí! ¡Que para una vez que gano, quiero dejar las cosas como están! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Quiero la revancha otro día! ¡Has tenido mil oportunidades! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!